¡Suscríbete! 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 Sí, sí me pasé rojo por él, y voy tomando un video de eso. ¿Sabés por qué? Porque el microbus no dejaba ver. No, yo sé que se ve. ¡Suscríbete! ¿Y los platos no es a cómo comprar ustedes? Porque está caro. Está caro. ¿Sabes que Mauricio me compró de los que están los 25 por 2,50? ¡Suscríbete!